Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Los autos que vas a ver a continuación no tienen que ser ni buenos, ni malos Ni feos, ni bonitos Pero lo que si van a ser en mi opinión son bastante extraños Autos que por lo general son raros Autos que te llaman la atención, ven en la calle Jamás pensaste ver un auto de este estilo Autos que en mi opinión de una u otra manera no cumplen su utilidad O la forma en que las personas piensan de ellos al 100% Autos que esperas que sean de una manera y son de otra Autos que esperas que tengan un look y son completamente diferentes Autos que inclusive son de cierta marca y son completamente diferentes al concepto que tienen esta marca en el mundo Son autos que no tienen sentido Autos que realmente les dices ¿Qué pasó? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿A quién se le ocurrió esto? En la fábrica, en la empresa Hoy día vas a ver algunos autos raros que tal vez a ti no te parezcan raros y a muchos otros si les parezcan una completa explosión en su cabeza Déjame presentarte a continuación autos que no tienen sentido Número 5, Land Cruiser Prado La Toyota Land Cruiser Prado de solamente dos puertas La Toyota Land Cruiser Prado de dos puertas no es una modernidad Es una cosa que viene acompañándonos ya hace un buen tiempo En mi opinión esta camioneta no tiene sentido Tal vez muchos de ustedes si la tengan sentido Pero yo en mi personal no La Land Cruiser Prado es una camioneta reconocida por ser enorme Por ser sumamente espaciosa y sobre todo útil Para poder viajar con 5, 6 personas, 7 personas allá afuera Para poder llevar a los hijos a la escuela Para poder conducir de una manera muy muy confiable todos los días Si te chocan, si te golpean No te vas a preocupar por la integridad de las personas que están dentro de este camioneta Porque es sumamente grande Pero sobre todo tiene muy buenas capacidades Todo terreno y una muy buena utilidad de carga Todo esto se pierde en su versión de dos puertas Que déjame decirte también Es muy parecido en su precio base a la de cuatro puertas Entonces ¿Por qué pagarías prácticamente lo mismo por una versión de dos puertas? Es decir, menos espacio, menos puertas Menos capacidad de carga en todo sentido Por una que puedes tener de cuatro puertas de tamaño completo Uno de los mayores éxitos comerciales de la industria automotriz Es la Land Cruiser Prado Y a pesar de ser una camioneta muy costosa Muchísimas personas la compran Por el hecho de que es tan grande, tan espaciosa Tan buena en todo lo que hace Tan confiable, tan resistente Tanto espacio de carga en su maletera Tanto espacio de carga en su parte trasera Tanta comunidad para todos Y hay una versión de dos puertas O sea, pierdes todo eso Es lo principal de la Land Cruiser Prado Comprate una que tiene solamente dos puertas Y no es que pagues menos Pagas igual Y si tuviera que comprarme un auto más pequeño Pues buscaré otro modelo más pequeño de cuatro puertas Porque al final de cuentas esta es una camioneta Igual es una camioneta gigante la de dos puertas Es una trompa muy muy grande donde cabe ese gigantesco motor Entonces no es menos práctica No es más práctica No tiene ningún mayor beneficio la de dos puertas En comparación a la de cuatro puertas Es mi opinión Si hay gente que le gusta Por supuesto que si Pero yo elegiría todavía la de cuatro puertas Land Cruiser Prado de solamente dos puertas Un auto que para mi opinión No tiene ningún sentido Número 4 BMW Serie 2 Gran Tourer Existen dos versiones principales De esta pequeña van De esta pequeña auto citadino Con un techo alto Que es la 218 y la 220 Ambos con motores turbo cargados De 3 y 4 cilindros Pero lo principal es que no entiendo Por qué BMW haría algo por el estilo Cuando puede dejar a cualquier otra marca Que se haya dedicado a hacer estas pequeñas vanes A hacer lo que tiene que hacer No Aquí especialmente en América Latina Norteamérica No se ve nada de estas camionetas Estas SUV Estas van Estas autos con techo alzado Como lo quieras llamar No se ven Y es que si bien tal vez no sean los peores autos del mundo Porque de seguro tiene buenas calidades interiores Un bonito diseño en la parte interior Por la parte de afuera es un auto Que si es extraño Pero cumple cierto cometido Que BMW no ha desarrollado su marca Para eso BMW ha desarrollado su marca Para hacer autos de lujo Y además también autos muy muy deportivos Con una experiencia de manejo especial Diferente Novedosa Deportiva Dicen que cuando conduces a un BMW No quieres conducir otra cosa nunca más en tu vida Pues déjame decirte que tal vez Si tenga esta emoción En un Serie 2 Grand Tourer Pero al momento de verlo Al momento de saber lo que es Tal vez me decepciona un poco Y no es que este auto sea un auto barato Es un auto sumamente costoso Pasa a los 40 mil dólares 50 mil dólares Mucho más grande que cualquier otro auto De su segmento Y es por esto que si quieres hacer una van Un auto por uso cotidiano Pues no te compras un BMW Serie 2 Grand Tourer Que es más espacioso tal vez Que tal vez sea un poquito más alto Más feo en todo sentido Sino que te compras tal vez otra cosa De otra parte del mundo Y no compras una marca Que es de lujo Y deportiva Para llevar a tantas personas O a las mismas personas Con más comodidad Sino más bien que puedes Si sentir emociones Más allá de solamente conducir Sino que también sentir Que estás conduciendo Una máquina muy buena Una máquina deportiva Y que no vas a querer dejar de conducir Un BMW por el deportivismo Que está representando Y el Grand Tourer No vale la mano con esta idea En mi opinión Número 3 Volvo S60 Cross O más bien llamado Cross Cont Este auto en comparación Al S60 regular Solamente tiene 65 milímetros Más de claridad Con respecto al suelo Este auto ya demostró Ser un completo fracaso De ventas En todas partes del mundo En España En Alemania En Suecia En su país natal En América Latina En Norteamérica No se vendió casi ninguno de estos El concepto detrás de esto Es tener un auto de lujo Con el cual puedes ir de viaje Con el cual puedes salir del campo Con el cual puedes hacer muchas más cosas Pero es más o menos Como llevar un clase C De Mercedes Benz Afuera de la carretera O un serie 3 Afuera de la carretera también Se maltratan Se ponen feos Es lo mismo No cambia nada más Que la suspensión levantada Con el S60 Cross Country Y después de que muchas personas Simplemente no tuvieron Mucha predilección Por este invento Este experimento De Volvo Y fue hace poco En el 2015 Uno de los autos Que fue menos vendido Alrededor del mundo Un fracaso total Porque las personas Simplemente no pueden Concebir que un auto de lujo Sedán Sea un poquito más alto Y ya lo puedes sacar De la carretera Prefieren comprarse El auto regular Que se ve mucho más bonito Y está hecho para la carretera Que comprarse un auto Que está hecho para el lujo Para la ciudad Que se haga para la carretera Un invento totalmente raro Del Volvo Que en mi opinión Hace que este sea Uno de los autos Que menos sentido tiene En toda la historia Del mundo automotriz Número 2 Kia Rio Cross Este auto también Tiene el mismo problema Del Volvo S60 Cross Es exactamente el mismo auto Que un Kia Rio No tiene una mejora En el motor No tiene una mejora En las prestaciones Para hacerlo más 4x4 O que tenga mejores capacidades Todo terreno O afuera de la carretera Aunque sea No Es el mismo auto Que vemos en afuera Pero simplemente Con la suspensión levantada Unos cuantos Pocos milímetros Y con todo un diseño exterior Que lo hace parecer Que fuera Cross Que fuera para afuera De la carretera Que puedas maltratar Y ensuciar este auto No lo es Tiene el mismo pequeño motor Tiene la misma tracción delantera Simplemente es un look Que Kia le dio Y en mi opinión No tiene nada que ver Número 1 Kia Picanto Cross Nuevamente El mismo problema Del Kia Rio Cross Y del Volvo Ese es un auto que da un look diferente Un look más agresivo Como si tuvieras más potencia Más caballos Más capacidades Sobre todo Todo terreno Porque su nombre Cross Te hace pensar Te hace sentir De que estás en un auto diferente Déjame decirte Que estás completamente equivocado Es exactamente lo mismo Que el Kia Rio normal Solamente que este tiene un look Mucho más agresivo Tal vez puedas comprarte El Kia Picanto Cross Por el look Pero no esperes mayor performance Ni mejores números Es el mismo Kia Picanto Sí Más bonito Más interesante Más agresivo Y por lo menos por eso Sí lo compraría Pero en cuanto mecánicamente Y de equipamiento interior Y look interior Es exactamente lo mismo La misma ingeniería El mismo todo Y es por esto que no te confíes Tanto del nombre Cross Porque marcas suelen modificarlo Y ponerlo en autos Que tal vez no les corresponde Solamente por vender algo distinto Que es lo mismo al final Y es por esto que el Kia Picanto Cross Se da la primera posición De este conteo Un auto que no tiene ningún sentido Si tú conoces Has escuchado O has visto Un auto que debería estar En este conteo Por favor Déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que los leo a todos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao 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 Gracias por ver el video.